Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a la final de Champions Anticipada Real Madrid-Liverpool Hoy, chavales, voy a simular la final, lo voy a hacer en el PES 2018 y, por supuesto, voy a jugar con mi queridísimo Real Madrid Yo sé que muchos diréis, siempre te coges al Madrid, pero cógete al Liverpool, tío, cógete al Liverpool No tiene ningún tipo de sentido que me coja al Liverpool En fin, chavales, antes de empezar el partido, me gustaría saber vuestra opinión, quién creéis que va a ganar esta final, si el Madrid o el Liverpool A mí, lógicamente, me gustaría que ganara el Real Madrid, que, oye, pues, es favorito las cosas como son Pero, 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 hay que tener cuidado con el Liverpool Así que, chavales, sin más y dicho esto, empezamos el partido The ultimate stage Espectacular Bueno, chavales, me pongo las gafas para ver un 4K Y, bueno, pues, he puesto la posible alineación tanto del Madrid como la del Liverpool En el caso del Madrid, he puesto un 4-4-2 con Isco Ahí estáis viendo Isco, vea lo que guapo es, hostia Eh, a pesar de que Bale, pues, lleva unos cuantos partidos bastante a full Pero, no sé, yo prefiero a Isco, ¿vale? Con esta formación, no sé, igualmente, dejadme en los comentarios Qué formación creéis que va a poner Zidane ¿Vale? Y, bueno, también deciros que he modificado un poquito algunas cosillas del juego Entre ella, pues, el contraste y el brillo Estaréis viendo, pues, un tono diferente A comparación de lo que viene por defecto Que los tonos es un poco más, más pobre, ¿vale? Eh, muchos diréis, hostia, ¿y qué configuración es? Pues, lo tenéis en el canal, ¿vale? No me voy a poner ahora a enseñaros todo esto Pero, bueno, chavales Eh, lo he puesto lo más real posible Con la cámara televisión Así que, 3, 2, 1 Empieza la final de Champions Real Madrid-Liverpool Vamos a ver De hecho, yo creo que el Madrid va a empezar a saco, ¿eh? Va a intentar meter un gol lo antes posible Eh, uy, cuidado Surfer, tú no Tú la has cagado completamente aquí Eh, eh Esa es una jugada Cuidado ahí Bojavet Da mucho miedo el Liverpool Las cosas como son, tío Al centro A ver, bien, recobramos bola Cristiano Es tu partido Ay, nos paramos Disco, maravilla Mira la banda Bueno, era para Toni Kroos, pero bueno Está Marcelo A Marcelo centramos Vamos, Cristiano Ay, vale, vale, vale Salón es nuestro Bien, Carvajal Primer toque Casemiro Luka Ay, Casemiro ¿Pero qué ha pasado ahí? Se ha quedado todo loco Por favor Ojo Ay, madre Que se va Pero bueno, tío Vale, bien, 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 bien Y pita falta Pero porque pita falta Pero ¿En serio? Bueno, sí le pisó Es falta Es falta Es falta Es falta Amarilla No Bueno, amarilla no, tío Ojo A toda la barrera Vamos, Cristiano Como te he visto Vamos, Toni Vamos, Toni Vamos, Toni Centramos Cristiano Y no llega Cristiano, tío Ay, maldita sea Recuperar el Liverpool Ay, que pase a Mohamed No, 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 no Que me da miedo, tío Vale, vale, vale Cuidado, cuidado, Marcelo Que la cagas Vamos, Lukita Va a estar solo Karim, para ti Eh, no, no me fío No me fío Ojo, y continuamos Vamos Eh, centramos No me queda otra Vamos Isco Isco Vamos Isco de cabeza, tío Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Sí, señor Vamos Dios, qué grande, tío Qué grande Me la ha jugado ahí con el centro, eh Vale, vale, vale Bien, bien, bien Qué bien Isco maravilla, macho Isco titular, hostia Vamos 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 Gracias por ver el video. ¡Ay, mal pase, Casemiro! ¡Maldita sea, recupera el Liverpool! ¡Ay, qué buena esa, tío! ¡Bien, Isco! ¡Ay, casi recuperamos! ¡Ojo! ¡Oh, Carvajal! ¡No! ¡No sé qué pasó ahí! ¡Ay, maldita sea, tío! ¡Roberto! ¡Ay, Roberto! Está presionando bastante bien el Liverpool, tío. ¡Apoyarme, tío! ¡Apoyarme ahí! ¡Mira! ¡Ay, maldita sea! ¡Cuidado! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Por favor! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, qué buena mozonesa! Vale, bien El cuerpo ahí de Rafa, recuperamos bola Vamos, Casemiro Ostia, tío, que empata, vamos, macho Pero está empalancío, que cojones Karim, fuera Bueno, era la última jugada Del Liverpool Este árbitro sí que mola Bueno, chavales, empata uno La cosa está reñida, eh Me gusta, me gusta, me gusta Partidos de estos así emocionantes Vamos a ver cómo está la posesión Bueno, más o menos igualada 56%, vamos dominando por poquito Pero bueno, no está mal De momento voy a dejarlo todo tal y como está Si veo que la cosa continúa igual con este empate Pues haré un cambio en la formación Y también con los jugadores, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver Venga, un golito, tío Vamos Está el Liverpool Presión, presión, presión Uy, que pase Pero es que lo dejan solo Lo dejan solo Eh, ha sido córner Me parece que no, eh Creo que no le dio finalmente Ramos, no Venga, vamos Valo arriba Vale Un Carvajal Vale Carvajal Ay, la Ay Ay ¡Cristiano! Ay ¡Chutamos! Vale, 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 vale Hay que probar Bien, Isco Esa cara malo, eh Me ha pasado ahí No me quedaba otra, eh Además, era perfecto para chutar Venía el rebote La pelota venía perfecta, tío Uf, no iba mal la pelota Iba adentro, eh Vamos a ver el centro Uf, creo que me he pasado un poco, eh ¡Vamos! Pero no, tío Estamos de nuevo Bien A Marcelo A ti, Marcelo Marcelo Centro, vamos ¡Cristiano! ¡Llegó! ¡Llegó Cristiano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Sí, señor! Te llevo al centro de Marcelo Como siempre ¡Vale! Además, le dio con la coronilla, eh Con la parte de aquí ¡Qué grande! Vale, 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 vale Dos a uno ¡Vamos! Bien Recuperamos bola Vamos a por el tercero Pero con tranquilidad ¡Ay, mierda! Ahí, recuperamos Bien Cuidado, cuidado Buena esa Buena esa No, no No, no te flipes No te flipes No te flipes tanto Surfer Piensa un poco Ojo, vamos Rafa Llegamos, llegamos Llegamos Somos ahí Unos cuantos ahora ¡Ay! ¡Corner, tío! ¡Qué mala suerte Chato Con ese corner Cuidado Coge la Keylor Pero qué pitas Por favor Pero qué coño pitas ¡Eh! ¡Has tocado el culo! Pero madre mía ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando, chaval? ¡Cuidado! ¡Uff! ¡Al palo! Cuidado, tío Ahí La pelota Pero bueno Hacia atrás Vamos, Cristiano ¡Ay! Sentir a Cristiano ahí Por si acaso Por si eran boscas Cuidado Vale, bien, Keylor Ya ha flojillo el tiro Buena esa Vamos, Tony ¡Centramos! ¡Oh! ¡Ay! No llega Disco Vamos, Cristiano Bien ¡Uy! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Ay! Mal, mal, mal No me entendí Quedan cinco minutos Vamos Que tenemos el partido, tío Vamos, por favor Hay unos cambios en breve En cuanto saca la pelota Ahí está el Liverpool Cuida la banda Cuida la banda ¡Uy, uy, 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 uy! Esa mía, esa mía, esa mía Vale, 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 vale Ahí, sin problemas Bien, Keylor Ahí está Cristiano Última jugada La Champions es nuestra Vamos, tío Vamos Hemos ganado el partido, tío Hemos ganado la Champions Anticipada Claro que sí Dos a uno, ¿vale? Un resultado Probable, ¿no? O sea, dos a uno Para Madrid, por supuesto Pero bueno Hay que jugar, chavales En fin Hasta aquí este vídeo De esta final Anticipada Simulada En el PES 2018 Dejadlo en los comentarios Quién creéis que va a ganar Y por supuesto Si os ha gustado o no Este partido, ¿vale? La verdad que, bueno Un poco de cague Cuando se acercaba el Liverpool Bueno, chavales Pues nada Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo del canal Y mañana La finalísima A la Madrid Y nada más Un saludo